Ok, clase 3, sesión 9. Muy bien para mi pequeño español, lo hicieron muy bien esta noche. Vamos a revisar lo que aprendimos hoy. Se me perdieron los documentos. Tuve un accidente. Estoy herida. Llame una ambulancia. Rápido. Rápido, llame la policía. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está la sala de emergencia? Aquí va Clarisa. ¿Cómo está clase? Pronto español, fabuloso, fantástico. Estoy tan orgullosa. Y aquí tenemos el vocabulario que hicimos. Hicieron un trabajo fantástico. Y ya se acuerdan que cuando estamos llamando a la ambulancia y hay una emergencia, se puede usar el pasado. Se hirió, me herí, nos herimos. También nos caímos. ¿Está sangrando? Ok, so I want to fill you in. All of those of you who are looking at the adult class, what are they saying? They've only been here nine sessions. And those pequeño español adult students are learning all about traveling, learning all this great vocabulary that they can mobilize when they're going to Mexico, Colombia, Argentina, Costa Rica. So, if you want to join us, take a look at our website, because we're starting another session in April. ¿Regresa? ¡Alto! ¡Pare! ¡Fantástico! Y nosotros, nosotras dos, nos encanta la participación de todos nuestros alumnos. Y quiero verlo para la próxima sesión. ¿No es cierto? ¡Claro que sí! Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!